Bienvenidos amigos de Youtube, a esta nueva temporada de mitos y leyendas de los videojuegos, bueno, desde ahora, ya no le pondré puestos como, parte 21, 22, 23, etc, sino que, ahora le pondré parte bonus 1, ok, y más que nada, ahora hablaremos sobre las creepypastas, que dan a significar, juegos aterradores, bueno, aquí la creepypasta de Super Mario Sunshine la Shine 121, bueno primero que nada les diré que Shine significa Sol, en vez de una estrella como este habitual es ahora un Sol, solo que ahora se llaman Shine. Como en este juego de Super Mario Sunshine, al final tienes que derrotar a Bowser y para completar el juego al 100% tienes que tener todas las 120 Shines, pero bueno, después de esta historia que oirán, no será lo mismo, en el año 2006 un niño llamado Carlos estaba demasiado obsesionado con obtener el juego de Mario Sunshine, solo se la pasaba diciéndole a su familia que quería tener ese juego ya que como fan de Mario este no podría faltar en su colección, tras haber pasado algunos días y con este deseo en mente, finalmente el día de su cumpleaños ese mismo día el niño Carlos al fin obtuvo lo que más estaba deseando aunque en un futuro cercano este se arrepentiría de haber obtenido este juego. Cuando recién lo adquirió fue corriendo hasta su habitación y empezó a jugarlo y como todo niño, estuvo jugando por horas y horas, el chico estaba realmente obsesionado, para el día siguiente de su cumpleaños el chico ya había recogido 40 de los 120 soles o Shines, por ello el niño no duró muchos días en completar los 120 soles, pero como todos los que hemos jugado este juego sabemos que al completar todos los soles no nos dan nada, solo una imagen donde salen todos los personajes diciendo, que tengas unas felices vacaciones, desde luego Carlos no estuvo de acuerdo con esto, el no había hecho todo el esfuerzo en acabarlo para que solo le den una tonta imagen, pero Carlos aseguraba ciegamente que había algo más que ocultaba el juego, entonces, ya teniendo todo completado, se puso a pasar todos los niveles de nuevo, en eso se dieron las 4 de la madrugada y el seguía explorando a ver que cosas encontraba, tras un buen rato jugando, el chico entra a Noki Bay y elige la misión 2, y si prestamos atención cuando escogemos esta misión, el viejo Noki que está al inicio nos habla de la tumba del rey Noki que se encuentra en lo más oculto de Noki Bay. Siendo alrededor de las 4 de la mañana, Carlos logra derrotar al pulpo que nos encontramos en la segunda misión de este nivel, y entonces logra entrar a donde está la tumba del antiguo rey Noki, el dueño del rey Noki. Al entrar a la parte donde está el shine, Carlos escuchó una voz muy perturbadora diciéndole, Salid de aquí. Al principio Carlos pensó que era una broma de su hermana que estaba cerca de su habitación y le estaba gritando Salid de aquí. Carlos ignora esas voces y continúa su juego, de repente le empieza a derar de ground pawns a la tumba del rey Noki. De repente escucha un grito. Carlos ignorando todo esto y sigue golpeando la tumba, de repente una voz dice, No permitiré que sigan perturbando más mi sueño profundo. Carlos algo confundido piensa que todo esto es normal, y que revivirá ese sujeto y te va a enfrentar a un enemigo que le dará el sol 121 si lo derrota, pensaba que era algo normal del juego, que así estaba programado, entonces sigue dándole de ground pawns y de la nada se escucha una voz que dice, Esta es mi última advertencia, sigue molestando y verás las consecuencias. El chico sigue haciéndolo sin importarle y de la nada se abre un hueco en donde estaba el shine, el chico entra a ese hoyo, y un nivel bastante raro comienza, un nivel en donde ni siquiera había una introducción o selección de misión como en los otros niveles, el chico al entrar a ese nivel lo primero que ve es un letrero que decía, quien entre aquí deberá abandonar toda esperanza. A Carlos se le hacía demasiado raro que alguien de Nintendo pusiera eso. Ya que los juegos de Mario suelen ser infantiles, y nunca había visto nada como esto en ningún juego de Mario. Carlos, empieza a explorar el nivel, pero se da cuenta de algo muy curioso, de que la pantalla se hacía más oscura, mientras más caminaba. Sigue caminando y caminando hasta encontrar el objetivo de la misión, pero cuando menos piensa en la pantalla ya casi no se ve nada, de repente llega a un momento donde la pantalla está completamente oscura, en ese instante aparece una imagen de un hombre con la cara blanca derretida, Carlos a este punto se da cuenta que lo que hizo, no es parte del juego, y que efectivamente algo raro estaba pasando. De la nada sale Bowser diciendo, ¿Por qué los malos siempre perdemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En eso el juego se queda trabado, repitiendo y repitiendo esa palabra una y otra vez. Carlos apaga la consola y se va a la cama y piensa que todo eso era producto de su imaginación por haber jugado tanto. Ya cuando está en la cama no tarda mucho en quedarse dormido. Pero, ni en sus sueños logra descansar. Esa misma noche soñó que una voz repetía, ¿Por qué? ¿Por qué? Mientras veía como morían cada uno de sus familiares, su hermana, su mamá y su papá, de hecho las imágenes que vio en su cabeza eran muy perturbadoras, al día siguiente, que era sábado, su mamá le dijo, Buenos días hijo. Pero la cara de Carlos parecía un robot, no tenía ninguna expresión en su cara y desde luego no contestó, parecía hipnotizado. Lo primero que hizo al despertarse fue prender su consola GameCube y empezar a jugar otra vez Mario Sunshine, y así pasó mucho tiempo, ya eran las 4 de la tarde y su mamá le dijo, Carlos baja a comer. Pero Carlos no respondía, mientras que su mamá seguía llamándolo, pero este seguía sin responder, Carlos, baja a comer por última vez o si no te castigaré sin tu consola le dijo su mamá. Pero el chico seguía sin responder, así que, su mamá subió a la habitación de su hijo Carlos, y lo primero que vio fue a Carlos con la misma mirada desde la mañana, estaba completamente hipnotizado, al día siguiente era lo mismo, lo cual ya le empezaba a preocupar a la mamá de Carlos, y al día siguiente ya era lunes y fue a la escuela, apenas había transcurrido una hora desde que lo fue a dejar y la mamá de Carlos recibió una llamada del director de la escuela, diciéndole a la mamá, que Carlos se estaba comportando muy raro, que no hablaba ni hacía ninguna expresión, su mamá va y lo recoge de la escuela y cuando lo ve le pregunta, ¿Qué tienes hijo? ¿Qué te pasa? Porque ya no hablas desde el sábado por la mañana. Pero Carlos sigue sin hablar, de hecho así dura muchos días, hasta que sus padres deciden llevarlo a un hospital psiquiátrico, lo internan ahí, y después de duro trabajo y terapias intensivas, el chico abre la boca después de un largo tiempo y lo primero en decir fue, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me regalaron el Mario Sunshine? Esto no hubiera pasado si no me lo hubieran comprado, después el chico queda reposando y dice que está muriendo por dentro, así dura 15 minutos y lo último que dice es, No seleccionen el capítulo 2 de NotiBuy, no hagan lo mismo que yo hice al jugar Mario Sunshine, 2 de 3 a 4 de la mañana, díganle a todos los que tienen este juego que no lo hagan, después el chico muere. Entonces a partir de eso surge la leyenda de que si juegas Mario Sunshine, de 3 a 4 horas quedaras igual que Carlos, esta más que una leyenda es una advertencia. Bueno amigos espero que les haya gustado esta nueva bonus de Creepypasta, bueno hasta el próximo bonus, chao y recuerden no hagan lo mismo que Carlos. O lo lamentarán.